¿Qué es la revolución francesa? Un ejemplo que yo les ponía es como cuando tumbamos una casa completamente, la destruimos y sobre ese terreno construimos algo completamente diferente a la casa que teníamos. Esa es una estructura que se cae y sobre ese espacio se construye una nueva estructura. Una revolución es eso, construir una nueva estructura política, social y económica y es lo que hace la revolución francesa. ¿Qué son las cosas que cambian? Pues primero que nos permite consolidar los estados o las repúblicas, en las cuales tenemos diferentes poderes que organizan la república, un poder ejecutivo que administra los recursos, un poder legislativo que es el que elabora las leyes y un poder judicial que es el que castiga o sanciona a quienes no acatan la ley. Eso está dividido en tres poderes, ¿no? Las repúblicas. Y eso aparece con la revolución francesa. Pero antes, el poder solo estaba en manos de un monarca, un rey. Entonces hay un cambio sustancial en lo político, ¿en quién tiene el poder? En lo económico. En lo económico, entonces, la revolución pone ya a andar el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Es el sistema económico en el que vivimos actualmente, en el cual todas las relaciones sociales se median a través del dinero. El dinero es el que media entre los seres humanos. Y funcionamos con la lógica de que compramos unos productos, compramos unas mercancías, compramos unos bienes, pero para poder comprarlos, nosotros tenemos que producir algo, ofrecerle algo a esta sociedad, ¿cierto? Entonces tú le puedes ofrecer vender pan, le puedes ofrecer hacer ropa, le puedes ofrecer hacer calzado, le puedes ofrecer hacer mesas, camas, le puedes ofrecer mantenimiento de computadores, le puedes ofrecer arreglar carros. Entonces en esta sociedad uno tiene que tener la capacidad de ofrecer algún servicio, mercancía, producto o bien, para adquirir dinero, y con ese dinero pues uno termina de comprar los otros bienes que requiere para sobrevivir. Pero todo es mediado por el dinero. Y la lógica del sistema capitalista es que la gente acumula dinero o lo multiplica, lo reproduce. Pero eso no era así antes de la Revolución Francesa. Digamos que con la Revolución Francesa el capitalismo se consolida. Antes de la Revolución Francesa la economía no era capitalista. La economía era feudal. Era el feudalismo. ¿Y qué quiere decir feudalismo? Quiere decir que la riqueza en la sociedad la determina la propiedad de la tierra. Entonces el que tiene tierra, tiene poder. Entonces esto más que todo se ve en Europa, en Europa Occidental, porque en otros países digamos que tiene otras formas un poco diferentes ese modelo económico. Entonces en ese feudalismo, ¿quién era el poseedor de toda la tierra? El rey. Y quienes les ayudaba a administrar esos extensos territorios, eran otros nobles, otros que tenían, no eran el rey, pero tenían un rango muy importante. Eran súbditos del rey, pero también administraban tremendas porciones de tierra. A esa gente se les llama condes, se les llama duques, se les llama marqueses, en Inglaterra se les llaman lords, digamos que es el rango debajo del rey. Pero además en esa sociedad feudal, hay otros más, digamos que, que están debajo de esa nobleza, que también ayudan a administrar las tierras. Y son los señores feudales. Ya con una porción de tierra más pequeña, digamos, pensemos con un rango de, como de mayordomo, de estos que se encargan de cuidar grandes haciendas, digamos están esos señores feudales que son los administradores más, de más bajo rango. Pero en ese sistema feudal hay un poder supremamente fuerte que gobierna junto al rey. Y es el poder de la iglesia, de la iglesia católica, específicamente. La iglesia determina la vida de la sociedad, la iglesia determinó la vida de la sociedad desde el año, más o menos desde la caída del Imperio Romano hasta mil, digamos que hasta mil, mil seiscientos, mil setecientos. La gente hacía todo lo que la iglesia determinaba y obviamente tuvieron mucho poder. Tanto era así que los curas, por ejemplo, no podían heredar sus propiedades. No podían heredar sus propiedades y para eso, por ejemplo, la iglesia les prohibió tener hijos. Entonces hasta el día de hoy usted se da cuenta que en la iglesia católica los curas no pueden tener hijos. Pero ese tiene una explicación y era que la iglesia no quería permitir que su riqueza se distribuyera en herederos. Mucha gente creía mucho la iglesia y para obtener la vida eterna y, digamos, no morir pecadores, lo que hacían era que le entregaban partes de tierras a la iglesia o ganado. Entonces llegó un momento donde la iglesia era dueña de casi la tercera parte de Europa. Entonces, como era a eso, a esos grandes poseedores de tierra se les llama terratenientes. entonces la iglesia pues mandaba con reyes, con nobleza y con señores feudales, pero además dominaba la mente de la gente, como todavía lo hace, ¿cierto? Todavía lo hace, lo hacen quienes explican alguna doctrina religiosa. digamos que esa era la sociedad que se tenía antes de la Revolución Francesa, una economía feudal y obviamente el dinero tal como lo conocemos ahorita para intercambiar mercancías casi no existía. Sí habían algunos flujos de dinero, pero estaban en muy pocas manos. Entonces lo que hacía la gente prácticamente era hacer intercambios comerciales en las plazas. Entonces usted me traía dos kilos de sal que yo necesitaba y yo se los intercambiaba por una hacha o por una manta o por una cobija, ¿sí? Eran trueques lo que había. Bueno, eso es más o menos lo que había antes. Vamos a avanzar en esta presentación. Entonces, tenemos la nobleza. ¿Quién es el que encabeza? ¿El rey? Pero están otros. que eran los lores, los duques, los condes, los marqueses. Y dice acá, nobleza. Eran quienes tenían un título de nobleza, dueños de las tierras, tenían importantes cargos de administración y no pagaban impuestos. Por ello, era un grupo privilegiado. Entonces, esta nobleza, además de ser grandes terratenientes, podían estar en cargos de administración que eran definidos por los reyes y no pagaban impuestos. Ahí está una imagen. son vestidos gigantescos, como anchos para las mujeres de cintura delgada y los hombres digamos con pantalones como hasta las rodillas, pero también con batas largas y unas pelucas que se ponían de como color blanco. el clero clero se le llama a la iglesia grupo privilegiado eran religiosos divididos en alto clero con mayores riquezas y bajo clero con pocos recursos. No pagaban impuestos y reciben el diezmo. Entonces, una de las tributaciones era el diezmo que es que cualquier persona excepto la nobleza y el mismo clero debían pagarle a la iglesia el diez por ciento de los ingresos que obtenían. Dentro de ese clero, dentro de esta iglesia hay gente que está en el poder, digamos, sacerdotes, obispos de ciudades importantes como Roma, como como París, como Barcelona, como Amsterdam, digamos que son grandes poblados que tienen hartos feligreses, pero también están otros del bajo clero que digamos son de poblaciones un poco más humildes y que tienen menos ingresos de recursos porque también tienen menos diezmos. Entonces, este es el otro grupo privilegiado antes de la Revolución Francesa. Y tenemos el tercer estado o estado ya, son el grupo no privilegiado compuesto por burgueses, campesinos y grupos populares urbanos. Eran la fuerza de trabajo y debían pagar impuestos y el dinero. Entonces, aquí hay varios grupos poblacionales en en este tercer estado. Están los burgueses que digamos burgues se les llama se les llamaba inicialmente a las a las personas que comerciaban en una ciudad. Entonces, les decía esos son del burgo. El burgo es como un conjunto de de casas que están aledañas a la fortaleza del rey y era donde se intercambiaban los productos a las mercancías. Entonces, esos burgueses digamos que son los primeros capitalistas digámoslo así porque son quienes venden y empiezan a acumular algún algunos dineros y ellos van a ser importantes porque son los que van a impulsar esa revolución francesa. Los campesinos que son quienes siembran la tierra quienes la cultivan y grupos populares urbanos que pues hay diferentes clases más que todo personas que trabajan en algunos talleres en algún oficio y bueno son ellos digamos que sobre este tercer estado recae toda la economía de esas monarquías en Europa pagan impuestos y el diezmo situación social durante el contexto previo la revolución existió una total desigualdad entre los estamentos sociales lo cual genera descontento y motiva las protestas e instancias de cambio entonces algo que se debe tener en cuenta es que cuando hay una revolución a los que más les convienen son los que están abajo soportando toda la estructura social los que generan trabajo a quienes no les conviene pues a la clase privilegiada ellos siempre van a querer mantener el orden porque en ese orden viven muy bien situación política producto de la monarquía absoluta no existe participación de los estamentos el rey podía convocar a los estados generales entonces hay una asamblea que funciona para para hacer la legislación hacer las leyes pero esta asamblea que son los estados generales debe tener la aprobación de el rey es decir es como un espacio donde se escucha la gente pero el que tiene la última palabra es el rey esos estados generales no habían sido convocados hasta desde 1614 pues hacía más de un siglo y medio que no se que no se convocaban y ahí estaban los tres estamentos nobleza clero y tercer estado los que eran mayoría eran el tercer el la nobleza y el clero o sea los representantes de la iglesia y los que tenían menos representantes eran el tercer estado o sea los burgueses y todos campesinos casi no tenían representación o sea que cualquier cualquier decisión siempre iba a favorecer a esas clases poderosas bueno tenemos una influencia fuerte de ideas de nuevas ideas ¿por qué se le llaman ideas ilustradas? porque ilustrado quiere decir como como iluminar como mostrar unos nuevos caminos ¿sí? como salir de la oscuridad entonces las ideas ilustradas más que todo eran personas que gustaban de la ciencia personas que gustaban de del estudio de la lectura y personas que empezaron a cuestionar el orden político y a la monarquía entonces esa influencia de esas ideas ilustradas lo que hace es permear fuertemente la sociedad ¿de dónde vienen todas esas ideas ilustradas? ellos han logrado recuperar todos los escritos que tenían en la antigua Grecia y en Roma escritos de Aristóteles de Platón todos estos libros los tenía monopolizados la iglesia y se mantenían en monasterios y los únicos que tenían derecho a estudiar antes eran los que pertenecían al alto clero habían personas encargadas de transcribir los libros pero hubo un invento que ayudó a difundir más el conocimiento digamos que el internet de la época fue la imprenta la imprenta fue un invento que se desarrolló en Alemania en 1600 y gracias a ese invento digamos que se pueden reproducir los escritos se pueden copiar fácilmente y digamos que hay una difusión amplia de literatura entonces todas esas ideas ilustradas de donde se alimentan de toda esa literatura que consume un poco de gente que digamos es pensante que tiene otras ideas bueno entonces entre esas ideas están los derechos naturales del hombre son derechos que no se pueden quitar ya que se nace con ellos como por ejemplo la libertad igualdad y seguridad era una idea revolucionaria porque los que tenían libertad únicamente eran los nobles y el alto clero pero un campesino no tenía libertad el campesino debía estar sometido al trabajo de la tierra y a lo que dijeran los nobles igualdad tampoco había porque los que pagaban los impuestos eran los del tercer estado y los otros eran privilegiados seguridad tampoco existía porque la seguridad los que tenían seguridad eran los nobles tenían un ejército de caballeros que se llamaba no sé si ha visto eso de cuentos de los hermanos green ahí muestra muy bien esta situación siempre hay un rey que tiene a sus a sus personas que lo cuidan su guardia real y brinda seguridad pero no hay seguridad para un campesino para para un burgués para para un trabajador no hay ninguna clase de seguridad no existe lo que hoy sabemos que es la salud no existe nada de eso soberanía nacional en la monarquía el soberano era el rey el rey era el soberano soberano es como tener la autoridad como tener el mando pero con la revolución francesa aparecen los estados nacionales entonces ese concepto y esa idea de nación nos muestra que el poder ya no lo tiene el rey sino que el poder lo tiene el pueblo y todas las constituciones dicen eso el poder y la soberanía radica en el pueblo el poder es de los ciudadanos por ello los gobiernos deben tener el consentimiento de los gobernados lo que se expresa en las elecciones donde el pueblo elige a sus representantes cuáles eran las características de la mayoría de la población en una monarquía que en la monarquía usted era un vasallo o sea usted era un súbdito de alguien pero cuando aparecen los estados nacionales con la revolución francesa usted ya no es un vasallo usted tiene la libertad y usted es un ciudadano y ese ciudadano tiene la facultad o el derecho de elegir a sus representantes por medio del voto para que toda la gente votara fue un proceso largo porque inicialmente empezaron votando los funcionarios que tenían algún vínculo con la administración algunos que podrían demostrar propiedad sobre las tierras pero por ejemplo gente que no tenía ninguna propiedad o que no sabía leer y escribir pues no podía votar entonces digamos que para lograr que toda la gente votara eso tardó mucho tiempo entonces está esa idea de soberanía nacional separación de los poderes del estado para evitar que el poder se concentre en una sola persona y se vuelva tiranía se debía estar separado entonces es la lógica de los estados que hayan tres poderes fundamentales y que digamos compensen uno al otro y que no todo recaiga el poder en una sola persona esto pasa luego de la revolución francesa y para eso se necesita un documento que consolide esa nación que son las constituciones todo estado nacional toda república tiene una constitución que dice la constitución es una carta fundamental de derechos y deberes de los ciudadanos y el estado donde además se establece la forma de funcionamiento del estado es la constitución que dice pues lo que uno puede hacer lo que no puede hacer y la relación del estado con los ciudadanos y cómo está organizado ese estado entonces ese es un nuevo elemento que aparece antes lo que hay es si hay unas leyes y unas normas pero todos son definidas por el rey pero ahora hay una constitución hecha por digamos unos representantes del pueblo bueno dos dos un algo importante que sucede en el mundo es que en 1776 los estados unidos se independizan de inglaterra ellos eran básicamente trece colonias trece ciudades que eran trece poblaciones que quedaban en en el oriente de estados unidos y se independizan de los ingleses el primer país en lograr su independencia en américa son los estados unidos en toda américa que sucedió fue un enfrentamiento y que se llamó el botín del té y es unas embarcaciones que llegaban de Inglaterra con té que era un producto que los ingleses obligaban a comprar a los norteamericanos y entonces en un momento pues llega una embarcación y pues ellos deciden que que van a que van a rechazar esa esa carestía de ese producto que llega a Inglaterra y lo que hacen es votar toda esa embarcación en 1775 inició la guerra independencia de los Estados Unidos en 1776 se reúnen las 13 colonias para proclamar la independencia de Estados Unidos recuerde que siempre luego de una guerra lo que se hace es firmar un documento este documento era proclamar la independencia es el primer país en independizarse inicialmente Estados Unidos tiene esas estrellitas que son 13 actualmente son 50 estrellas que representa cada uno de los estados de los Estados Unidos para 1783 los ingleses reconocen la independencia de Estados Unidos o sea acepta que ellos sean una nación independiente y se organicen conforme a ellos como ellos quieran en 1787 se presenta la constitución de los Estados Unidos la cual sigue las ideas ilustradas entonces ese es un es un elemento fundamental en las revoluciones las ideas ilustradas la ilustración entonces vamos a las causas de la revolución francesa en 1789 estalla la revolución hay una crisis económica es decir principalmente tienen un problema y es que han tenido unas pésimas cosechas la harina está cara como nosotros vimos en el video la harina es muy costosa y hay mucha gente que no puede acceder a la harina para hacer pan y el pan es un alimento básico de la dieta de los franceses hay una crisis política pues el rey Luis 16 es un tipo inexperto que no que no no tiene no tiene la capacidad de entender la complejidad del reino que que dirige y tomó muchas medidas económicas equivocadas que llevaron a que la gente se empobreciera una crisis social porque la gente se se empieza a montinar en las calles a enfrentarse a a las autoridades de la realeza pero también a saquear muchos establecimientos de los pocos que había un caos mucho 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 robo mucho mendigo también entonces están los tres elementos crisis económica política y social crisis económica se inició en 1780 y se va agudizando con lo cual aumenta el precio del pan lo que afecta sobre todo a los más pobres y los grupos no privilegiados entonces si si se encarecen los alimentos y además estos grupos no privilegiados son los que tienen que pagar los impuestos pues quedan en una situación bien difícil déficit fiscal se agrava por los grandes gastos de la corona en la guerra y lujos entonces Francia siempre ha estado en siempre ha estado siempre estuvo en guerra con con Inglaterra para los siglos 18 17 y lo que hace el rey Luis 16 es que invierte muchos recursos para enfrentar a los ingleses en Estados Unidos y para tratar de de respaldar de que ellos perdieran sus colonias y digamos que esta guerra se come mucho dinero porque una guerra demanda muchos gastos alimentación a los soldados indumentaria o sea vestidos cascos armas caballería alimentar caballos una flota de barcos fuerte con cañones es decir él se mete en esa guerra y resulta que que no tuvieron nada en esa guerra con Inglaterra y ni siquiera tuvo no tuvieron los territorios en Norteamérica entonces ahí hay una plata que se pierde y los lujos que lo vimos en en el video como en el palacio de Versalles donde se reunía el rey y la reina pues gastaban mucho en comida y en lujos que eran un poco extravagantes mientras la gente estaba muriendo de hambre en París crisis política el rey Luis XVI fue perdiendo el apoyo del pueblo debido a los gastos y su lejanía entonces es un rey que está que está lejos de la población que no es reconocido digamos siempre hay que tener un respaldo de la gente si no hay respaldo de la gente pues obviamente va a perder autoridad este era un rey incompetente etapas primera etapa de esa revolución se convocan los estados generales en 1789 ahí se ve esa imagen es un recinto gigantesco con hartísimos participantes hay una mesa central donde seguramente se sienta ahí el rey a escuchar a todos los que pertenecen a la nobleza del clero entonces ahí se cita producto de la crisis los estados generales consisten en la reunión de los representantes de los tres estamentos donde cada grupo deliberaba es decir discutía por separado y al momento de decidir cada estamento emitía un voto el tercer estado solicita que las discusiones fueran en conjunto y el voto por persona ya que los estamentos privilegiados tienen ventajas al sumar dos votos entonces cuando los otros estamentos clero y nobleza iban a hacer las votaciones ellos siempre salían ganando entonces siempre quedaban dos a uno porque el estamento del tercer estado siempre quedaban con un voto y los otros siempre ganaban las decisiones el clero y la nobleza no aceptan esta propuesta y el tercer estado se separa y crea la asamblea nacional entonces ¿qué hacen los del tercer estado? se retiran de esa reunión y ellos se van a un espacio que llaman un campo del juego de la pelota y allá se reúnen y conforman una asamblea nacional obviamente retando a los reyes y al clero se realiza el juramento del juego de la pelota tiene ese nombre porque se realiza en la cancha donde se jugaba pelota que consiste en no disolver la asamblea hasta dar una constitución a francia entonces como esa asamblea era tan fuerte por la gente que estaba en las calles respaldando por la crisis y creían que el rey no podía solucionar nada esa crisis y además que no le interesaba entonces el rey ve que están aprietos y que la gente acepta la asamblea nacional y él termina por por aceptar la autoridad de la asamblea nacional en esa imagen se ve a maximiliano robespierre que como lo vimos en el video robespierre es un es un hombre ilustrado que en sus primeros años de universidad recibe con reverencia al rey pero ni siquiera lo ha escuchado y ya más adelante empieza a cuestionar la autoridad de ese rey y aquí está leyendo como una proclama como una declaración y las personas que están abajo pues están respaldando ese texto que era un primer documento de la asamblea nacional asamblea nacional constituyente se inicia el 9 de junio de 1789 se reúnen nuevamente los tres estamentos con el objetivo de elaborar la constitución para Francia el rey Luis XVI quiso disolver la asamblea lo que generó la reacción del pueblo entonces el rey esperaba que tuviera un respaldo pero la gente rechazó y vio más posibilidades de cambio y de renovar el dominio con esa asamblea entonces no pudo disolver toma de la bastilla la bastilla era una fortaleza era una prisión donde se llevaban algunos algunos presos que de pronto atentaban contra la monarquía entonces ese era un símbolo importante entonces toma de la bastilla es un hecho simbólico implicó la toma por parte del pueblo francés de una prisión símbolo del poder monárquico y ocurrió el 14 de julio de 1789 es el primer campanazo la primera revuelta y es el el primer asalto de la población digamos enfurecida medidas tomadas por la asamblea constituyente se aprobó el decreto de abolición de los derechos feudales entonces recordemos lo que iniciamos al inicio de la explicación derechos feudales es el no pago de impuestos de nobleza y de clero y entonces aquí se tumba eso se quitan esos derechos de estos sectores de la población privilegiados para que también paguen impuestos con esto se termina con el pago del diezmo y con las leyes que benefician a los grupos privilegiados entonces también se acaba en esa asamblea se aprueba que no se van a pagar más diezmos a el alto clero se realizó una reforma eclesiástica con la cual los bienes de la iglesia pasan a manos del estado recordemos que uno de los mayores terratenientes en el feudalismo en la edad media era la iglesia entonces esa tierra debía pasar a manos del estado ¿para qué? para poner a producir la tierra ponerla a sembrar entonces esa fue una reforma de la asamblea c se redactó la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en agosto de 1789 con el cual se proclama la libertad individual la igualdad ante la ley la soberanía nacional y el derecho a la propiedad privada ese documento es muy importante porque lo que hace es que le da una establece los mismos derechos para todas las personas independientemente si nacen pobres si nacen campesinos si nacen artesanos si nacen nobles todos tienen los mismos derechos entonces nivela nivela en derechos a todos los seres humanos a todas las personas libertad individual es importante porque la libertad individual le permite no solo la gente pensar lo que quiera pensar sino también hacer negocios sin ninguna intervención de las autoridades del rey entonces a veces los burgueses no podían acumular más del dinero que querían acumular para hacerse poderosos porque había muchas restricciones muchos muchos impedimentos de la ley del rey la soberanía nacional que es que la población tenga la posibilidad de elegir ellos mismos y el derecho a la propiedad privada esto de la propiedad privada es importante porque porque antes los únicos que tenían derecho a la propiedad pues era el rey y la nobleza y las autoridades de la iglesia pero nadie más tenía derecho a tener una propiedad entonces es fundamental esas ideas se redactó una constitución en septiembre de 1791 con lo que se estableció una monarquía constitucional donde el rey pierde las funciones legislativas estas pasan a una asamblea legislativa es decir a un parlamento al redactar esta constitución se termina la etapa de la asamblea nacional constituyente entonces esta parte es donde ya el rey finalmente obligado empieza a firmar documentos donde él mismo se está quitando el poder pero él se lo está quitando porque tiene la presión de la asamblea nacional y de la gente en las calles que muchas de esas están armadas y que están están pidiendo su cabeza entonces frente a esa revolución lo que tiene que hacer el rey es ceder a las pretensiones de la asamblea nacional constituyente bueno aquí hay otros grupos de personas que participan los zanculots los zanculots son son unos un grupo de poblaciones de personas que pertenecen a gente de los sectores populares más que todo son artesanos pequeños comerciantes funcionarios ellos participan de la toma de la bastilla fueron el motor de la revolución ya que forman parte de tropas voluntarias que enfrentan a los enemigos de francia entonces este es un grupo de la población importantes que salen que quieren el cambio porque su situación es muy es muy desalentadora y se llama zanculots porque la vestimenta que la vestimenta que utiliza la nobleza es que son pantalones bombachos o sea anchos y y embombados y entonces ellos deciden que esa ropa no se la ponen ellos porque representa la monarquía entonces en en francés zanculots significa sin calzones su nombre significa sin calzones ya que ellos usaban pantalones largos y no seguían la moda de la nobleza y burguesía ocupan sectores públicos como plazas las calles los cafés etcétera imponiendo sus modales actitudes y formas de vestir entonces una identidad de estos zanculots era esa ropa que no tenía esos esa esa forma bombada en la cintura y y es una ropa diferente dos grupos dispares bueno en la asamblea nacional tenemos dos grupos que los vimos también están los girondinos quienes son estos manes son representantes de la alta burguesía defendían la legalidad de la constitución y eran más moderados participan del parlamento francés o la asamblea entonces son burgueses es decir son algunos comerciantes algunos ilustrados digamos no son tan radicales si quieren que cambie la quitar la autoridad del rey pero no son tan tan atravesados como que a veces no van con la violencia y están los jacovinos son representantes de los sectores medios y populares tenían una postura más radical y violenta también participan del parlamento entonces ya estos jacovinos son más de pedir cabezas de eliminar al que no piense igual que ellos y de acudir a la violencia si es necesario entonces estos eran más más terribles estos jacovinos en la asamblea asamblea legislativa cuando la asamblea se desarrolla entre 1791 y 1792 legislativa porque se están haciendo unas nuevas leyes para una nueva constitución que ya fue proclamada es el parlamento francés donde se gobierna en conjunto con el rey pues inicialmente se invita al rey a que participe de ese parlamento y y se gobierna conjunto junto con el rey pero siempre el rey lo hace arregañadiente acosado intimidado se le impone que él participe para armar leyes que van en contra de su autoridad se elegían representantes para la asamblea mediante una votación censitaria podían votar los hombres que tenían propiedades y renta entonces los que los representantes para la asamblea eran elegidos pero esos que eran elegidos deberían tener propiedades y renta es decir tener algún ingreso si no tenían nada pues no podían pertenecer a la asamblea legislativa entonces aquí vemos que si es un campesino si es un obrero si es un zanculot va a ser difícil que pueda votar y ser elegido se impone en ella la tendencia moderada de los girondinos se encarga de crear el ejército nacional para defender el proceso revolucionario del ataque de los demás monarcas europeos quienes querían restablecer la monarquía absoluta en Francia entonces hay un nuevo una nueva institución o un nuevo estamento que no existía el ejército nacional se crea un ejército nacional que va a sustituir a a los soldados del rey cierto al ejército real y se crea ya un ejército para para defender la nación ¿de qué van a defender la nación francesa? de invasiones de otros reinos en Europa que pretenden quitarle el poder a la asamblea y restituir al rey en su poder recuerde que Luis XVI está casado con una archiduquesa de Austria y vienen ejércitos de Austria vienen ejércitos de Inglaterra vienen ejércitos de Prusia que vienen a tratar de invadir Francia para para que el rey retome su poder entonces ¿qué es lo más urgente? pues armar a la gente para defender la revolución y para defenderla necesitan un ejército nacional ese parlamento toma otra forma que se llama la convención esa convención se desarrolla entre 1792 y 1795 ahí vemos una imagen se ha establecido como bandera de Francia ese azul blanco y rojo está levantada por uno de los revolucionarios hay personas de la nobleza que están como aniquiladas y soldados por todas partes ¿qué características tenía la convención? el inicio de este periodo se debe a que los ejércitos de Austria y Prusia invadieron Francia lo que genera revueltas del pueblo francés que culminan con el arresto del rey y el llamado a una nueva asamblea la convención entonces para este punto ya el rey es arrestado porque se considera que él está tratando de comunicarse con personas en el extranjero para que invadan Francia entre 1792 y 1793 dominaron los girondinos dentro de la convención y terminan con la monarquía declarando la república entonces esa forma de gobierno que llamamos monarquía se finalmente se elimina en 1793 y se declara la república que es otra forma de organización política los jacobinos en la convención inician su predominio en 1793 y con ello se inicia un periodo denominado el terror por el uso excesivo de la violencia marcado por la muerte en la guillotina del rey luis 16 entonces como habíamos visto estos jacobinos eran manes que les gustaban las cosas por la fuerza con violencia a las malas y entonces el periodo en que ellos son mayoría en la convención se llama el terror entonces ahí aparece la famosa guillotina que se crea con la idea de que todos tengan una muerte igual trátese de quien se trate todos deberían morir por la guillotina para tener una muerte como más dignificante porque antes las muertes eran que desmembraban a las personas que las arrastraban hasta que las hacían morir que las golpeaban que las metían en una catapulta entonces lo que hace la guillotina es como establecer un mecanismo de muerte igual para todos nobles comerciantes los que sean iban a morir de esa manera y el primero en morir fue el rey Luis XVI pues ahí se acabó la figura del rey ahí está la imagen está la guillotina y están mostrando el rey llega en un carruaje que está cubierto como para mantener su dignidad y luego es guillotinado y muestran la cabeza para para generar miedo entonces ahí finalmente acaba la monarquía y empieza este otro periodo de la república bueno Julián Juan ese es como un resumen ahí largo ahí lo grabé de pronto se lo comparto para que lo mire otra vez